Bueno, doctor, ¿dónde nació usted? ¿Nació en Buenos Aires? ¿Eran Buenos Aires? Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo que se llama Marcos Paz, cerca de Las Heras, Merlo. Bueno, hice todo mi estudio primario y secundario ahí. ¿Cómo es ese pueblo? ¿Qué características tiene? Es un pueblo que tiene actualmente cerca de 80.000 habitantes. Le llaman el pueblo del árbol, porque hay gran variedad de árboles plantados. Y es un pueblo tranquilo para vivir, de gente sencilla, digamos, se conocen todos. Así que, bueno, tengo muy lindos recuerdos. ¿Y a cuánto está de la capital? A 50 kilómetros. A 50 kilómetros. Bien. Bien. Escuela primaria, ¿qué recuerdos tiene? Buenos recuerdos de amigos que cada tantos nos comunicamos por Facebook, por mail o nos vemos. Y, bueno, después la escuela secundaria, donde fui encaminándome a la profesión que seguí después. ¿La escuela, digamos, ahí en la secundaria nace la vocación o ya estaba? La vocación se afianza ahí. Nace un poquito antes, ya desde muy chico, digamos, sabía que quería ser médico. No me preguntes por qué, pero tenía esa vocación de serlo. Será una forma, digamos, de ayudar hacia el otro. Bueno, la forma que yo conseguí es esa, ¿no? Tratando de hacer los mejores diagnósticos o un buen diagnóstico para lograr un buen tratamiento. Exacto. Y, bueno, así fue, digamos, que se inició la vocación y siguió después con los años. Claro. ¿Y sus papás, Alberto, a qué se dedicaban? Mi padre trabajó en una metalúrgica y mi mamá era ama de casa. Ajá. Bien. Así que, ¿y hermanos? Tengo una hermana que trabaja en un local de ropa, allá en Marcos Paz, y nada más, no tengo más hermanos. Bien. ¿Los papás viven? No, no, no viven. Ya fallecieron. Ya fallecieron. Así que la que quedó cuidando Marcos Paz fue su hermano. Así es. Le di la llave a ella. Ha quedado ahí. Cuando hablamos de la vocación de médico, es una vocación, a ver, que requiere mucho sacrificio, primero en el estudio. ¿Cómo fue eso? Porque, bueno, me imagino que no debe haber sido fácil, aunque por ahí estaba más cerca de lo que puede llegar a ser Tandil para estudiar, pero, bueno, darle estudio a un hijo a una familia no es fácil. No, no fue fácil. Para nada es fácil, diría yo, porque yo empecé la carrera en sí un poco tarde, más tarde de lo que normalmente se empieza. O sea, a los 24 años, 23. Hice la carrera a la par, trabajaba, o sea, trabajaba a la mañana y después cursaba a la tarde y trataba de estudiar los fines de semana, ya con una familia constituida. Ah, o sea, que fue un sacrificio mayor que uno normalmente puede pensar. Así es. Pero siempre, digamos, pensando que cuando uno tiene un objetivo claro en la cabeza y, bueno, y se pone, digamos, a tratar de lograrlo, lo logra. ¿A qué edad empezó a estudiar, dijo? 24 años. 24 años. ¿Y de qué trabajaba mientras tanto? Como técnico radiólogo. Ajá. Primero hizo la carrera de técnico radiólogo. Me recibí y en el hospital italiano mismo cumplí las funciones como técnico y, bueno, después, una vez terminada la carrera, me presenté a varios lugares para residencia, con lo cual tuve que elegir con los que salí, que fueron tres, y, bueno, elegí el hospital, ¿no? Por varios motivos. Uno, porque lo conocía y después ese afecto, ese vínculo que se establece con el lugar donde uno trabaja. Generalmente. ¿Cómo es estudiar, pero ya está relacionado íntimamente con la medicina? Porque estaba conviviendo con profesionales durante todo el tiempo, ¿no? De alguna manera es, me parece, como algo ventajoso. Es algo ventajoso porque en algunas materias donde yo podía aplicar el conocimiento que tenía a través de lo que hacía en el día a día, me resultaba mucho más fácil poder entender algunas cuestiones que tenían que ver con esa materia, ¿no? O sea que fue una ventaja, un sacrificio y una ventaja a la vez. ¿Y cuántas horas trabajaba, cuántas horas estudiaba? Y trabajaba seis horas todos los días y después el estudio fuerte lo hacía los fines de semana, sábado y domingo. Estudiaba 15 horas promedio sábado y 15 horas el día, el domingo. Alberto, porque la carga horaria, además de facultad, en medicina es muy alta. La carga horaria es alta. Hay una parte teórica, hay una parte práctica que se realiza en hospitales. Yo lo hice en el Hospital Álvarez y parte en el Italiano. Y la carga, digamos, teórica es muy pesada, ¿no? Donde hay que leer libros importantes. Sí, sí. Bueno, en el próximo bloque hablaremos de cómo llega usted a Tandil. Ya hay mensajes, ya los leemos. Cómo llega Tandil, cómo elige Tandil para vivir. Pero en el próximo bloque. ¿Qué dicen los mensajes, Ceci? Y alguien que mandó temprano porque dice, muy buenos días, aquí estamos esperando la llegada del doctor Beto. Ah, el doctor Beto. Bien. Un saludo. Su conocida. Un enorme abrazo a nuestro querido amigo y excelente profesional, dice Mariela Itotti, o será Mariela a lo mejor. Saludos de Antonio Guidi y familia. Un saludo también dice a Beto de la Peña Folclórica y el Rancho del Cholo. Ah, bueno. Bueno, todos los amigos. O sea que la inserción a Tandil la ha hecho muy bien. Sí, he tratado de abarcar varios aspectos. Así que el doctor Beto le ha puesto. Sí, esos son los nombres. Vamos a charlar en el próximo bloque. Vamos a seguir charlando con el doctor Alberto Sijaus de varios temas. Bueno, a ver qué lo trajo a Tandil, ¿no? Pausa, ya sé. Seguimos charlando nosotros con el doctor Alberto Sijaus de varios temas. Bueno, hombre de Buenos Aires, desarrolló su carrera en Buenos Aires y lo sigue haciendo, pero eligió a Tandil para vivir. ¿Qué circunstancias te llevaron, Alberto, o qué circunstancias te trajeron en realidad acá a Tandil? Bueno, me trajo el conocer la ciudad. Nos gustó con mi esposa cómo era la ciudad, cómo era la gente. ¿Cómo se llama tu esposa? Nora. Nora. Y nos gustó realmente, así que pasamos algunas vacaciones acá. Y después un hecho desafortunado que tuve que vivir personalmente, donde me obligó, digamos, a tomar una decisión que era salir de Buenos Aires y ir a un lugar que justo, bueno, fue Tandil porque... ¿Temas de inseguridad? Un tema de inseguridad que viví personal. ¿Qué pasó? ¿Se puede contar? Sí, sí se puede contar. Sufrí un robo con secuestro, con, bueno, amenaza de muerte y todo lo que conlleva eso, ¿no? Así que, bueno, decidí que mi familia tuviera otra vida, digamos, más tranquila. ¿Eso fue el detonante? Ese fue el detonante. ¿Ya lo venían pensando de alguna manera o dijeron no? Lo veníamos pensando, pero eso lo desencadenó. ¿Y cómo conocían Tandil? ¿Habían venido de paseo? ¿Cómo hacen los primeros vínculos? Habíamos venido de paseo por varias cabañas y demás. Y, bueno, nos pareció el trato de la gente muy amable, muy poblerina, muy... Como lo que uno conocía, y yo lo transpolaba un poco a lo que yo vivía cuando era chico. El trato de la gente, ¿no? Porque el hecho de que te digan, después me lo pagás... Eso yo lo vivía de chico, pero ya en Buenos Aires, de grande, no. Y acá... Te encontraste acá en Tandil con eso. Y me encontré en Tandil con ese tipo de cosas, donde no se escuchaban bocinas... Bueno, eso era hace unos años. ¿Cuántos años hace que estás en Tandil, Alberto? Catorce años. Catorce años. Bueno, tandilense más, obviamente. Sí, yo me siento un tandilense, así es. ¿Y cómo viste cambiar la ciudad del Tandil cuando llegaste a vivir hace catorce años y ahora? Bueno, yo viví un cambio. Por supuesto que las personas de mayor edad y que han nacido acá han visto más cambios. Pero yo lo reflejo siempre con un hecho puntual. ¿No? Cuando uno maneja y se cruzaba una boca calle, no encontraba un auto del otro lado. Y hoy es raro no encontrarse. Hoy es difícil cruzar. Exactamente. Entonces, más allá de los problemas de estacionar y demás, eso para mí es... Dice cuánto ha crecido la ciudad. Y la ciudad creció porque es una ciudad hermosa, tranquila todavía, en grandes lugares. Y donde uno ve que hay actividad y que hay obras y que, digamos, hay plena obra. Uno caminando la ciudad ve obras por varios lugares. Hablaste en hora de tu señora y después tenés hijos ya grandes. Sí, tengo hijos grandes. Tengo dos hijos mellizos, 34 años. Uno es médico, está en el hospital italiano, es hematólogo. El otro, Diego, es un hijo que tiene una discapacidad. Y después tengo una hija que estudió acá, en la Universidad de Tandil, y que es licenciada en gestión ambiental. Está ahora en un pueblito cerca de Paraná, que se llama Oro Verde. Trabajando. Haciendo una beca en el INTA. Como médico, ¿cuándo decidís especializarte? Bueno, ya venías de la radiología, por lo tanto eso lo tenías muy pensado. Pero, ¿cuándo decís, bueno, a ver, mi especialidad va a ir por el tema del diagnóstico? No me costó mucho porque estaba muy orientado en eso y era lo que yo más conocía, digamos. Si bien me gustaban otras cosas, estaba muy volcado ya. Bueno, ¿qué se podía diagnosticar cuando vos te recibiste y qué se puede diagnosticar ahora? Y acá ya nos metemos en el tema de lo que estás haciendo y de lo que hoy se puede hacer. Bueno, yo voy a hacer una breve reseña un poco de las imágenes, porque creo que es oportuno. Antes la especialidad nuestra se llamaba radiología. Y es así como muchos la conocen todavía. Y fue evolucionando tanto porque nosotros nos nutrimos del desarrollo tecnológico, fundamentalmente. La tecnología avanza, los equipos son cada vez más grandes, más rápidos, más precisos. Nosotros nos nutrimos del desarrollo tecnológico. Entonces se desarrollan otros métodos que no solo son morfológicos, o sea, ven la morfología, sino que pueden penetrar y ver alteraciones metabólicas antes de que se produzcan cambios en la morfología de la adhesión. ¿Qué sería una alteración metabólica? Y, por ejemplo, en lo que yo me dedico actualmente, que es Oncoimágenes, a través del método PET, tomografía por emisión de positrones, se llama, es la sigla en inglés, se hace una fusión con tomografía, se inyecta un radiofármaco con glucosa, es de oxiglucosa, FDG se denomina, y a través de unos transportadores que hay en las células, que tienen algunas lesiones, permiten atraer hacia el interior eso que uno inyecta, y marcan, con lo cual aparecen en las imágenes como puntos fluorescentes, y nos permite decir, acá hay una lesión. En general se utiliza mucho en oncología, fundamentalmente en oncología, pero en otras patologías también, como por ejemplo la neurología, para algunas enfermedades degenerativas como el Parkinson. Interesante. Cuando hablamos de este tipo de nueva tecnología, que ya se está aplicando hace unos años, pero permite ir directamente, me llamó la atención esto, ¿no? Antes de que morfológicamente pueda observarse, se puede ver antes, ¿cuánto tiempo antes? Se puede ver antes, meses antes, te diría yo, de hecho uno encuentra en el día a día, lesiones que no son vistas en la tomografía, y que aparecen en el PET, o sea, cuando uno inyecta el radiofármaco, como puntos, y que no tienen expresión en imágenes, porque los cambios metabólicos preceden a los cambios morfológicos. Y una vez que eso está detectado, al ser tan, no sé, digo, imperceptible, de hecho morfológicamente no puede verse, después, ¿cómo se ataca desde la oncología? Bueno, desde la oncología hay varias formas de... Depende a donde sea, de atacarlo. Claro, primero, digamos, si es una enfermedad localizada, o es una enfermedad que ya está en un estadio avanzado. Entonces, la forma de encarar el paciente... Nosotros en el hospital hacemos reuniones multidisciplinarias, donde participamos tanto del radiólogo, como el oncólogo, como el clínico, el cirujano, y entre todos decidimos qué conducta tomar en un paciente. Creo que eso es muy importante, y está visto y está escrito también... Los famosos Ateneos. Los famosos Ateneos. Que el hecho de trabajar en forma multidisciplinaria mejora el performance del paciente, la sobrevida del paciente. Qué interesante esto, porque me imagino ahí en el hospital italiano ustedes serán receptores de pacientes de todo el país, ¿no es cierto? Así es, sí. Y la experiencia, ¿qué cantidad de estudios de estos se hacen, no sé, por día, por mes, me imagino? Bueno, como somos un centro de derivación, vemos mucha patología y muchos pacientes. Claro. Nosotros trabajamos las 24 horas del día. ¿Las 24 horas? Hacemos pacientes a las 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6, no paramos. Por eso podemos dar turnos tempranos, en 24 horas, 48 horas, un paciente va y tiene su turno. Y lo mismo en los informes. ¿Y en qué casos, doctor, está indicado este tipo de estudios, la tomografía PET que usted menciona, que permite anticipar estas patologías? En general, en oncología, un paciente en seguimiento, cuando hay algún marcador que aumenta y uno sospecha de que hay algo que parecía que estaba bien, pero deja de estar bien, entonces uno tiene que buscar un foco que está en otro lado, que se ha diseminado por otro lado. Para eso, digamos, es la utilidad fundamental de este método. Correcto. El doctor Alberto Sijaus está con nosotros, vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Es interesante porque, bueno, patologías que pueden observarse con tiempo, es decir, antes de que aparezcan, que aparezcan morfológicamente, como bien decía el doctor, y que se puedan ver por la tomografía tradicional. ¿Seguimos charlando en el próximo bloque? Así es. El doctor Alberto Sijaus, con nosotros del Hospital Italiano, hacemos la pausa. Seguimos charlando con el doctor Sijaus, que ya nos hemos enterado en la pausa también, que tiene mucha actividad, mucha vida social, que tiene que ver con artista, ¿no? Bueno, sí, pero canto es artista. Sí. ¿Y cómo se ha integrado en estos foros? Me integré bien porque lo hago, lo hago como un hobby, y me gusta, y me gusta el folclore, y me gusta el tango, y bueno, voy con Julio, como te conté. Julio Lavaino nos contaba aquí en la pausa, bueno, un hacedor de artistas. Sí, 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 así es. Y bueno, voy con él, y ensayamos, temas. Claro, lo preparamos, si no podríamos haber hecho un temita. Claro. Podríamos haber hecho algún temita por ahí. ¿Y cómo es esto de viajar tanto, ir, venir a Buenos Aires? Porque debe ser, obviamente, desgastante, porque Alberto vive acá, con las familias que está acá, pero él va a trabajar a ser italiano. Sí, el hecho de viajar es duro, digamos, todas las semanas, hace 14 años lo vengo haciendo, trato de dividir en auto y en micro, para que no sea tan tedioso el manejo, pero en forma interrumpida lo hice durante 14 años. excepto algún congreso que he tenido que ir por invitaciones, soy miembro del colegio norteamericano de radiología, el colegio europeo, y bueno, alguna invitación por aquí ha surgido, o para ir a ver un tema, he tenido que viajar, bueno, una semana me he ausentado, pero en lo posible, trato de no hacerlo. Volvemos al tema de estas tomografías PET, que es lo último que se está haciendo, bueno, en el Hospital Italiano, en otros lugares también, pero el Hospital Italiano es como un lugar muy importante en este sentido. ¿Son muy costosas? Digo, ¿las obras sociales hoy ya lo están tomando o no? Las obras sociales lo toman, sí, 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 lo toman. Hace muchos años que se viene haciendo, más de 10. Al principio, bueno, como todo método nuevo, costó, pero es costo efectivo, porque si uno permite diagnosticar en forma temprana o localizar, digamos, lesiones que hacen que ese paciente no vaya a una cirugía, sino que tenga un tratamiento de otra forma, uno también disminuye costos. Claro. Y eso, la gente que maneja este tipo de cosas en las razones sociales lo sabe. Claro. Entonces, a veces, es costo beneficioso, ¿no? Hablaba de tomografía PET en la cuestión oncológica, pero ¿en qué otras enfermedades se puede utilizar? Usted hablaba de Parkinson. En el Parkinson, el 97% de los pacientes que nosotros vemos son oncológicos. Ajá. Hay una mínima proporción de casos que hay otras patologías que se estudian con otras drogas. el flúor DOPA para el Parkinson, donde uno puede ver degeneración de los anglios de la base y uno puede hacer diagnóstico de Parkinson. También en pediatría... Perdón, ¿eso también se ve antes de que haya síntomas o no? Ya con el... No, el paciente tiene un estigma, ya tiene una clínica, sí, sí, sí. Ya tiene un... Puede ser mínima, pero tiene clínica. Y el hecho de ese diagnóstico permite quizá acelerar los tiempos en cuanto a, bueno, lo que haya en medicación o algún otro tipo de... Y siempre que uno pueda hacer un mejor diagnóstico va a haber un mejor tratamiento. Hablaba de pediatría. Y en pediatría se utilizan algunas circunstancias, epilepsias refractarias para ver focos que son, denominamos hipometabólicos cuando en esa zona el metabolismo no es normal o unos cuadros que son no frecuentes, necidio-blastosis se llama, donde el paciente produce insulina en grandes cantidades, o sea, clínicamente tiene baja la glucosa, hipoglucemia y eso puede ser porque todo el páncreas esté afectado, se llama necidio-blastosis, o puede ser por algunas lesiones que se denominan insulinomas o tumores neurogénicos, neuroendocrinos. Eso el PET lo puede detectar. Qué bueno. ¿Y qué es lo que se viene, doctor? Usted que es un hombre que tanto estudia el tema del diagnóstico por imágenes. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué creen ustedes que nos vamos a encontrar? Así como hoy nos sorprendemos con esto, pero ya hace años que está en actividad, que está en funcionamiento. ¿Qué es lo que se viene? ¿Hacia dónde vamos? El diagnóstico va a avanzar en la medida de que avance el desarrollo tecnológico. Va a avanzar también el tratamiento. Se va a hacer cada vez más personalizado. Porque no todos los tumores son iguales. Algunos expresan genes que otros no expresan. Por lo tanto, en lo que en un paciente puede ser útil y en otro no. Si uno lo trata con la misma droga, no va a ser lo mismo. Hoy se pueden evaluar algunos receptores, moléculas que tienen algunos tumores y hacer un tratamiento adecuado de acuerdo a si hay o no mutación de algunos genes que tienen estos tumores. Por lo tanto, la medicina avanza hacia un tratamiento más personalizado, que cada paciente tenga un tratamiento de acuerdo a su perfil genético. Y el diagnóstico también. También. Así es. Se estudia constantemente porque sabíamos, inclusive con la entrevista que habíamos hecho aquí en este mismo lugar, que de alguna manera este tipo de diagnóstico es una derivación de otras cuestiones que se habían generado y que ha permitido descubrimientos aplicados para otras cosas, ha permitido la utilización dentro de la medicina. Un poco las cosas que la ciencia va descubriendo, ¿hay cosas que directamente van aplicadas a la medicina como este caso? Así es. Así es. Se aplican a la medicina. En la tecnología todos los días surgen novedades. Lo primero que se desarrolló fueron los rayos X. Que también fue por una casualidad. Por una casualidad. Por una casualidad. como pasan muchos de los descubrimientos. Después se desarrollaron otros métodos, la mamografía, la ecografía, que hoy uno lo denomina para dividirlos con los otros, métodos de baja complejidad. Los de alta complejidad tenemos la tomografía, la resonancia, el PET, por nombrar algunos. Y constantemente digamos hay avances en estos métodos. charlábamos cuando preparábamos este encuentro con Alberto sobre los cambios que ha tenido la misma radiografía, los rayos X en cuanto a el momento en que se digitaliza y que se cambia la placa, no sé cuáles son los términos adecuados que había que revelarla por hoy como si fuera una foto digital. ¿Cómo ha cambiado la posibilidad de poder evaluar para un médico lo que se está viendo? ¿Cuánto más se ve hoy? Bueno, yo viví las dos etapas. Viví la etapa del film donde uno lo revelaba como un fotógrafo digamos y permió obtener una película revelada a través de una procesadora. Antes se hacía en forma manual con unos líquidos con un revelador y un fijador. Sí, como los negativos de la foto. Así es, exactamente. Y después pasó digamos a una técnica que era digital que existen dos. una forma indirecta a través de unos chasis con fósforo. Uno pone un chasis que actúa digamos como el viejo chasis pero en vez de haber en una película hay sensores con fósforo. Esto después los pasa uno a través de una procesadora como una procesadora que hace una lectura y obtiene una imagen en forma digital con una escala de grises. Esto lo puede imprimir a través de una impresora y entregárselo a los pacientes. La otra forma es en forma directa donde hay unos sensores especiales donde no se usan chasis sino en forma directa uno adquiere la imagen y espontáneamente aparece en un monitor ya digitalizada. Estos son equipos mucho más caros pero mucho más rápidos. ¿Más resolución también o solo la velocidad es lo que cambia? Más resolución también. Hay mamógrafos también que hoy son hay indirectos y hay directos donde la resolución es diferente los tiempos de adquisición son diferentes y uno puede atender más pacientes con estos métodos más avanzados. Y como usted dice la resolución es mayor con los beneficios que eso puede traer por ejemplo a una mama en estudio ¿no es cierto? Sí. Sí, hoy hablamos de diagnóstico temprano de algunas lesiones y la mamografía es una de ellas digamos a través de programas de screening que se denominan donde algunas enfermedades prevalentes como el cáncer de mama el cáncer de colon el cáncer de pulmón pueden ser detectados en etapas muy tempranas. tomando ejemplo el cáncer de colon se desarrolla siempre a través de una pequeña lesión que se denomina pólipo y para que llegue a cáncer hace faltan 10 años aproximadamente puede haber periodos más cortos pero en general son tiempos más largos y si uno si uno hiciera programas de screening destinados a poder observar lesiones en estadios tempranos donde solamente ve el pólipo y lo saca estaría haciendo una prevención secundaria estirpando la lesión que en un futuro puede desarrollar en un cáncer lo mismo en una mama lesiones tempranas o lo mismo en un pulmón hay diversos programas de screening no acá en Argentina pero sí en Estados Unidos donde a través de tomografía de baja dosis que se denomina donde uno irradia menos al paciente puede observar lesiones pequeñas antes de que sean lesiones más grandes ya inoperables que tienen unas características especiales han desarrollado diversas guías de seguimiento de este tipo de lesiones para poder detectar lesiones estadios muy tempranos y poder tratarlas y si uno trata una lesión estadio muy temprano el paciente está curado doctor usted hablaba de la irradiación de los pacientes cuán perjudicial resulta esto porque bueno hoy por hoy en internet leemos un montón de cosas que si uno piensa en costo beneficio creo que no cabe ninguna duda pero cuál puede ser el perjuicio de una irradiación muy alta a un paciente o la sucesión de estudios hay que tener mucho cuidado digamos con el tema de radiación hay algunos países donde le ponen mayor atención que otros Europa es un continente donde le ponen mucha atención al tema radioactivo hay algunas enfermedades que requieren de mucho seguimiento ya sea oncológico o no oncológico hay algunas enfermedades inflamatorias por ejemplo lo que se denomina enfermedad de Crohn que es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene algunas remisiones y después periodos de actividad donde uno en otros tiempos lo estudiaba solo con tomografía o con radiología la resonancia magnética que es otro método de alta complejidad no emite radiaciones eso le da un plus con respecto a otros métodos como la tomografía dado que el paciente no recibe radiación ¿y cuál es el perjuicio de recibir radiación? el perjuicio de recibir radiación es que altas dosis de radiación puede causar algunos problemas desde teratogénicos hasta puede desarrollar lesiones displásicas u otro tipo de lesiones pero para eso se han desarrollado en la actualidad equipos que permiten modular esa técnica y hacer técnicas de baja dosis y son generalmente las que se utilizan en programas de screening una radiología utiliza mucho menos radiación que una tomografía por lo tanto el médico que pide digamos este tipo de exámenes tiene que ser consciente digamos de lo que está pidiendo y tiene que conocer digamos los riesgos que esto implica correcto es importante tenerlo en cuenta también ¿no es cierto? así es bien hay algún mensaje Cecilia por ahí que ha llegado ya lo vamos a ir liberando al doctor un mensaje muy especial para el doctor de José Luis el jardinero dice que el doctor es una gran persona bien y otro mensaje dice si la vida nos ha cruzado con las familias y house en esta hermosa ciudad nos daría una gran alegría que estuviera trabajando aquí en nuestra ciudad y bueno que bueno sería que bueno sería ¿quién lo firmá? el mismo que mandó que estamos esperando la llegada del doctor ah y espera ¿quién era? no, no puso nombre no puso nombre que estaban guardando la picada el doctor dijo que sabía que lo conocía sí bueno termina en 42 está bien después lo llama a ver si por ahí le ofrece algún trabajito ahí está escribiendo algún trabajito algún trabajito acá después porque recibimos algunos mensajes también pidiendo contactarse con el doctor después vamos a dar un mail ya sobre el final cosa que los que quieran es un mail del hospital italiano si alguno quiere comunicarse sí, sí, sí es María Alicia la que escribe a María Alicia bien, bien y a los chicos le va a llegar esta picada digamos se han enterado se van a enterar sí sí, se van a enterar se van a enterar sí, sí seguramente el nene está en el hospital en este momento está trabajando ahí en el italiano y la nena en Entre Ríos en Entre Ríos correcto correcto y uno más y tiene uno más que si no me equivoco anda por Juárez anda por Juárez sí, por Benito Juárez en Despertares que es un centro modelo un centro de día un centro modelo que donde mi hijo hace varios años fue el primero en utilizar este método de transporte todos los días que lo traen y que lo llevan en realidad estamos muy contentos con el lugar muy contentos bueno Alberto vamos a poner ahí el mail si alguien quiere comunicarse con el doctor Alberto Sijaus lo pueden hacer a través del mail que vamos a poner ahora que es un mail del hospital italiano ¿verdad? así es bien, que ahí le llega y sé que responde muy rápido después yo no quisiera dejar de mencionar el rol que cumple mi esposa acá en Tandil por favor ella está muy abocada al tema de discapacidad de tratar de ayudar y tiene trabaja en una fundación que se llama uno por uno que tiene sede en Capital Federal donde uno encuentra una necesidad de algún paciente con algún tipo de discapacidad se ponen en contacto en general con ellos y ellos tratan de proveerle en forma gratuita ya sea una silla de rueda algún andador un bipedestador o lo que fuera a través de esta sociedad es un grupo donde se cuenta con asistentes sociales fisiatras y se evalúa el paciente en su totalidad tanto la patología que tiene como el entorno familiar y se evalúa digamos si el grado de necesidad es el correcto y también el ámbito si lo van a utilizar bien o no ¿Cómo se llama la fundación? Uno por uno Bueno, tenemos que hacer una nota un día Nora acá que nos venga a contar si ella quiere por lo menos Sí, sí va a estar va a estar contenta Es interesante obviamente sin fines de lucro y es una fundación que ayuda a discapacidad a discapacitados Así es Es muy bueno Alberto la verdad que ha sido un verdadero placer muchísimas gracias Bueno, muchas gracias a vos por invitarme Al contrario ha sido un placer Reitero el agradecimiento a Adolfo Lorial que fue ahí el que permitió el contacto Bueno, muchas gracias Gracias Alberto Y la próxima vez podés venir a hacer una muestrita de canto acá Bueno Puede ser ¿Por qué no? El doctor Alberto Sijaus charlando con nosotros Bueno, hablando de Medicina